Hola que tal, bienvenidos una vez más a Bailando y Contando Jesús y Lisa con ustedes Ok, vamos a hacerle una figura de baile de salsa que se conoce como helicóptero Ok, primero con música para que se tenga una idea de cómo hacerlo 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a explicar las manos Comenzamos con las manos cruzadas Si usted vio los videos anteriores de las posiciones de las manos está la posición número 8 Ok, derecha con derecha, izquierda con izquierda Las derechas van arriba Comenzamos con una vuelta básica para ella hacia su lado derecho Luego otra vuelta para ella hacia su lado izquierdo pero yo me cambio de posición con ella Ahora ella me pega porque toca porque me toca la vuelta o sea, la vuelta para él hacia mi lado derecho pero de espalda mientras alzo las dos manos para entonces ir a mí y ella cambia conmigo de posición Ahora lo mismo vuelta para ella hacia su lado izquierdo y repetimos para él para ella lado izquierdo para él lado derecho de espalda una más para ella lado izquierdo y al final nos peinamos peinarse es colocar o pasar por encima de mi cabeza mi mano derecha y lo detengo con mi mano izquierda y al final suelto ok repito cruzada vuelta para ella lado derecho vuelta para ella lado izquierdo para él lado derecho para ella lado izquierdo para él lado derecho para ella lado izquierdo me peino uno suelto dos y vas los pies están todo el tiempo haciendo cuartas o sea pisando atrás tanto ella como él cuarta 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 y gira cuarta y giro yo cuarta ella gira cuarta giro yo cuarta cuarta y fácil ok con música una y más seis siete un dos tres cinco seis siete un dos tres no va cinco seis siete uno tres dos seis siete tres cuatro seis siete cinco tres seis siete siete dos tres ocho siete y vas otra vez uno tres dos siete tres cuatro seis siete siete ocho siete uno tres cinco siete uno recuerde siga practicando Gracias por ver el video